Pienso en ti Puedo ver que el tiempo corre a prisa Pero al ver tu sonrisa todo va bien Mas yo veo que al final solo un latido habrá Y en tu alma si brillará este amor Dulce amor Dulce amor Creo en ti Y adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza de amarte así Resistiré a la gente que nos separa El verbo es ya y me dice Yo soy en ti Mas yo veo que al final solo un latido habrá Y en tu alma si brillará este amor Dulce 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 amor Oh, 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 dulce amor, la boca está rico Oh, 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 la boca está rico Oh, 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 oh